Circuito de destrezas, chequeo de flotabilidad Esta destreza te permite verificar si estás correctamente lastrado Primero, haz intercambio snorkel regulador Elimina aire de tu chaleco hasta flotar a nivel de los ojos Exhala hasta que desciendas Recuerda compensar y no tocar fondo Soy Miguel Blanco, Paddy Course Director Suscríbete a mi canal, dale a la campana y así podrás estar enterado de todos mis nuevos videos Subtitulado por Jnkoil